Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a una nueva edición de Unirío TV, como siempre con toda la información proveniente del campus universitario. Semana bastante movilizante, la que estamos atravesando en estos días. Vamos a comenzar con una información de un emprendimiento conjunto entre lo que es el área de Olimpíadas Especiales y el Profesorado de Educación Física de la Facultad de Ciencias Humanas. Movilizarte, una propuesta de arte inclusiva que ya lleva muchos años de recorrido en nuestra institución, de eso se trata. Vamos a dialogar en primer término con quién es su coordinador de la agrupación de Olimpíadas Especiales. Estamos hablando de Claudio Arrucia. Lo escuchamos y él nos comenta los detalles acerca de lo que fue la jornada que se realizó el último día jueves. Movilizarte tiene una función inclusiva total. Acá forma parte de esta presentación integrante del área de Olimpíadas Especiales y estudiante del Profesorado de Educación Física, que vienen desde el mes de marzo trabajando semanalmente en esta propuesta que hoy nos van a presentar. Si bien es parte de una asignatura la propuesta, en el caso de los pibes en situación de discapacidad, ellos tienen más de 18, 19 años haciendo este tipo de propuestas artísticas, que antes era exclusivamente teatro, ahora se hace actividad artística porque se mezclan distintas formas de despresecerse. Así que, bueno, estamos expectantes acá para ver que nos presentan hoy. ¿Se hace todos los años esta actividad? Todos los años, con grupos nuevos de lo que es la parte del profesorado. Digamos, los pibes que vienen desde el área de Olimpíadas Especiales, hay gente que tiene encima, como te digo, 18, 19 años haciendo esta actividad. Este año sí tuvimos la suerte de incluir 4 o 5 nuevos, incluso algunas son pequeñas, 12 o 13 años y eso, bueno, nos tiene ahí expectantes también porque va a ser algo nuevo, vamos a ver cómo funciona. Esperemos que viene. ¿Y vienen familias, vienen otras instituciones invitadas? Sí, está libre para poder venir, hemos invitado muchas instituciones y familiares de los chicos también, bueno, el grupo de referencia del profesorado y los otros estudiantes también, así que, bueno, esperemos que sea una linda jornada. Ahí estábamos viendo, entonces, los conceptos esgrimidos por el profesor Claudio Aruza con extensa trayectoria, como bien dijimos, en lo que es el ámbito del trabajo con los chicos con discapacidades. Vamos a escuchar ahora, también, en lo que es el contexto de esta propuesta de Arte Inclusiva, tal es Movilizarte, a la docente de Educación Física, María Sol Aruza, ese es su nombre, la escuchamos, por supuesto. Nosotros, este Movilizarte, el nombre surgió el año pasado como tal, pero esta situación de creación colectiva viene de hace muchos años, surge del área de Limpiados Especiales, este espacio donde gente, el profesorado de Educación Física, que son estudiantes de dos asignaturas, tanto de Pedagogía Especial como de Estrategia de Abordaje del Sujeto con Necesidades, que corresponden a segundo año y tercer año de la carrera, junto con personas que asisten a Olimpiadas Especiales, se genera o se crea una actividad que tiene que ver con lo artístico. Nosotros le pusimos Movilizarte porque tiene que ver con el movimiento y el arte, o sea, conjuntamente generamos esta creación, digamos. Son propuestas o ideas o lo que los chicos tienen ganas de hacer, de mostrar, y bueno, y se practica varias veces, generalmente nos juntamos los martes a la tarde y practicamos, vamos al gimnasio mayor al principio, y después venimos acá como en el aula mayor, ya para poner un sitio que lo vamos a presentar acá. Y después, bueno, un día elegimos entre todos que puedan estar y lo presentamos, lo presentamos a los propios chicos, a nuestros estudiantes, y también a las familias, a instituciones de la ciudad de Río Cuarto, que vienen a ver esta muestra. ¿Se entusiasman los chicos? ¿Se prenden en los ensayos, en participar de esto? Sí, la verdad, nosotros esto surge una extensión, digamos, junto del profesorado, pero los chicos se ponen las pilas, nos decimos siempre, y lo generan. La verdad que surgen cosas interesantes porque hacemos lo que ellos tienen ganas de hacer, entonces por eso lo disfrutan y se hacen parte de esto y lo toman como propio para poder practicarlo y llevarlo a cabo. Obviamente nosotros estamos con un grupo que estamos desde el área de olimpiadas y del profesorado como de profes, entonces entre todos también vamos aportando para que salga lo mejor posible. Muy movilizante toda la actividad que se desarrolla desde el campus universitario, desde lo que es la agrupación de olimpiadas especiales y también el personal docente del profesorado de educación física. Años atrás la propuesta incluía básicamente las obras de teatros, ahora han ido mutando, han ido rotando los roles y se están haciendo este tipo de trabajos conjuntos entre lo que es el área de educación física y las olimpiadas especiales de nuestra institución. El año que viene, por supuesto, habrá una nueva edición de Movilizarte. Vamos a hablar ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El pasado viernes a las 5 de la tarde en el aula magna de la facultad se llevó a cabo la presentación de un libro, vamos a decir el nombre, La Ruta del Maíz, crónica de una agricultura sustentable en Latinoamérica. Vamos a escuchar las palabras de su autora, la periodista y escritora Carina Ocampo. La información que transmito yo es un viaje que hice, una crónica de viaje en primera persona por diferentes lugares, el norte argentino, Bolivia, Perú y México, buscando el alimento, pero no solo el alimento sino también las tradiciones que están en torno a eso y el conflicto que se desarrolla con modelos diferentes de producción. Entonces quise reflejar eso hablando con gente diversa, muy diversa en cada país, gente que cuida la semilla, gente que produce de otra manera, agroecología. Mencionabas los conflictos que aparecen en torno a este tema, ¿cuáles son? ¿Qué aspectos más importantes? Básicamente que se presentan modelos muy diferentes de producción, desde la agroindustria, lo que se produce a través de transgénicos y con agroquímicos y después las formas más tradicionales que se van desarrollando también a su vez con diferentes tecnologías y conocimientos y que chocan y que es muy difícil que convivan. ¿Durante cuánto tiempo estuviste realizando este viaje? ¿Cómo organizaste este proceso? Fue un año y tres meses aproximadamente, me agarró justo en pandemia, entonces me quedé un poquito más, pero estuve viviendo en cada lugar, tanto en Bolivia, Perú y México, me quedé un tiempo bastante extenso y bueno, tuve la oportunidad ahí de ver con mis propios ojos, incluso de ver los campos y de habitarlos también con mi propio cuerpo. Entonces bueno, todas esas emociones también trato de transmitirlas a través del libro. ¿Y en ese sentido cómo fue el contacto con estos productores, con estas formas alternativas de producción? Mucha gente tal vez no es tan abierta, porque bueno, hay gente acostumbrada al campo, a la tierra, no a hablar demasiado, pero tuve la suerte también de contar con ayuda, ángeles, gente que se me fue presentando en el camino y que me conectaron también y que me permitieron que esa gente misma se abriera conmigo. Y bueno, demostró tener creo cosas demasiado parecidas en formas de pensar y de vivir, entonces bueno, en esa conexión es que transmito estas palabras. Karina, ¿por qué surgió o cómo surgió este interés por el maíz, por hacer este recorrido, contar estas historias? Tiene que ver con una historia particular, una historia personal mía de haber vivido en un lugar en Catamarca. Yo si bien la mayor parte del tiempo estuve en Buenos Aires viviendo, iba en mis vacaciones al lugar donde nacieron mis padres, y bueno, ahí tenía la posibilidad de ver los cultivos y de comer y de saber que eso que estábamos produciendo lo podíamos comer. Entonces, eso mismo después me llevó a investigar y a vincularme con la gastronomía y con gente que produce de esa manera. El maíz como alimento, vida, sacralidad y resistencia. Tal uno de los ejes temáticos de la publicación de este nuevo libro, presentado, como bien dijimos, en el Aula Magna el viernes pasado a las 17 horas. Vamos a hacer ahora una breve pausa institucional, ya retornamos con más información en Unirío TV Noticias. Unirío TV, Televisión Universitaria Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos, y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad, o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Abuelas.org.ar Consejo Publicitario Argentino Consejo Publicitario Argentino TV Noticias por transmitir justamente las dos colaciones de grado y posgrado desarrolladas en el ámbito del aula mayor José Alfredo Duarte de nuestra institución. Vamos a escuchar ahora en primer término fragmentos del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra institución Guillermo Mala. Lo escuchamos. El título universitario es como una llave, una llave que en su sentido metafórico más amplio puede decirse que abre el mundo, una llave que puede abrir todas las cerraduras dependiendo de cómo las usen. Por eso, sin ninguna duda, seguir estudiando y aprendiendo siempre es una gran idea. Hoy es justo que sientan la satisfacción por el logro alcanzado. Por supuesto que se lo merecen. Pero al mismo tiempo es importante que sientan la responsabilidad por lo que van a construir. ¿Y dónde? Van a ejercer sus profesiones en un país donde los indicadores sociales son alarmantes en relación a nuestra historia. Más de la mitad de los chicos menores de 14 años son pobres, con lo que ello implica hoy y hacia el futuro. En educación podemos mencionar que entre los jóvenes de 25 a 29 años, casi el 30%, 30%, no terminó la escuela primaria. A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comienzan su escolaridad en primer grado, solo 53 llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado, esto es en 12 años. Pero solo 16 finalizan con conocimientos satisfactorios en matemática y lengua. En la universidad solo se gradúa el 14% de los estudiantes. Necesitamos que sean más, que sean mucho más. Pero es este país, este mismo país, el que contribuyó con sus impuestos para que la universidad pública, y gratuita, y también de calidad, los haya albergado y los haya formado. No lo olviden, sepan valorarlo, y sean agradecidos por el lugar que ocupan y que siempre ocuparán. Nada es más honorable que un corazón agradecido, nos dice Seneca. Graduadas y graduados, los necesitamos para que dirijan a empresas, ocupen cargos de gobierno, desarrollen una vida científica y académica, para que enseñen mientras siguen aprendiendo, para que sepan compartir su saber y lo hagan siempre desarrollando empatía. Esa extraordinaria cualidad que significa ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus sentimientos y sus emociones. Decía al comienzo estas palabras que no están hoy aquí, por haberlo hecho solos. Decía, siempre es con otros y gracias a otros. Ahora agrego para terminar que lo que construyan va a ser para otros. Graduadas, graduados, nunca dejen de mirar a los demás. No olviden que el efecto y el impacto que cada uno de ustedes puede tener en ellos es lo más valioso que la vida nos da. Anímense a pensar lo que no existe. Anímense a transformar vidas mientras logran su propia felicidad. Muchas gracias y muchos éxitos. Otro momento emotivo, vivido en la ceremonia de la colación de grado y posgrado, número 292 ya de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, se vivió precisamente también con el discurso del decano de la Facultad de Ingeniería. Estamos hablando de Julián Duribut y lo escuchamos también a él. Quiero hacer una reflexión sobre lo que implica para una sociedad el tener un modelo educativo público y gratuito. Un modelo educativo que garantice el derecho a la educación como un bien público, un derecho personal y social de las personas. Un modelo educativo que permite que todos podamos acceder a una educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. Un modelo educativo que es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar nuestro entorno, nuestro país y el mundo. Este modelo educativo es un tesoro que debemos cuidar y defender entre todos. Es un legado que hemos recibido de generaciones anteriores que lucharon por él. Es una responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras que lo necesitan. Es una oportunidad que tenemos para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. Por eso los invito a que se sientan orgullosos de haber estudiado en una universidad pública y gratuita. A que valoren el esfuerzo que ha hecho la sociedad para brindarles esta educación. A que se comprometan a sostener este modelo educativo para las futuras generaciones. A que sean conscientes del rol social que tienen como profesionales egresados de una universidad pública y gratuita. Graduados es un día para celebrar, pero también para reflexionar. Hoy cerramos un ciclo, pero también abrimos otro. Hoy terminamos una carrera, pero también empieza una nueva etapa en la vida. Les deseo mucho éxito y felicidades en esta nueva etapa. Quiero compartir con ustedes dos citas inspiradoras que por lo menos a mí me han marcado. Uno de Nelson Mandela y que dice lo siguiente. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y la segunda de Will Smith que dice. No nos dejes que nadie te diga que no podés hacer algo. Si tenés un sueño, tienes que protegerlo. Si alguien no puede hacer algo, te dirá que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Ahí estaban entonces los testimonios de ambos decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Ingeniería. Mañana en una nueva edición también de Unirío TV vamos a seguir con los aspectos salientes de esta colación de grado número 292 con los testimonios y las voces de los flamantes egresados. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. También lo habíamos dicho en ediciones anteriores. Vamos a ver el recorrido que hicieron autoridades universitarias, más precisamente de la Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios y de la Secretaría de Bienestar, haciendo un relevamiento de lo que es la infraestructura de las residencias estudiantiles universitarias. Charlamos en primer término con Paola Abiazoni, quien es la Secretaria de Bienestar General de nuestra Casa de Altos Estudios. A partir del día de hoy empezaron las intervenciones en el sector de cocina, que va a ocurrir en las 104 unidades. Esto surgió del relevamiento que hicimos hace unas semanas y surgió como prioritario o urgente esta intervención. ¿Qué refacciones se contemplan? Bueno, lo que se va a hacer es a nivel de lo que resultó con la obra de gas, que han quedado sectores de pared rota con los caños a la vista, entonces se va a arreglar todo eso. También se va a cambiar el azulejado, se van a agregar algunos tomacorrientes en ese sector y bueno, todo lo que es revoque fino y demás. Eso en todas las unidades. ¿Y cómo se han organizado con los estudiantes que habitan estas unidades que están siendo reparadas? Bueno, la organización es fundamentalmente a través del cuerpo de delegados, que tenemos dos delegados por cada uno de los bloques y estamos organizando por bloque la intervención. Entonces, bueno, con uno o dos días de anticipación avisamos a qué bloque van a estar interviniendo y bueno, como no hace falta que sean relocalizados los chicos, nada más es un poco de ruido y demás, un rato, lo podemos hacer con quienes estén acá, que se quedan estos días, todavía no se han ido a su casa, o si se han ido, podemos intervenir el sector de la cocina de igual manera. Luego de finalizar estas intervenciones en las cocinas, ¿cómo continúa? Bueno, eso va a depender de cómo sigamos con lo que resulta del relevamiento y bueno, primero queremos terminar esa intervención, estamos también con la culminación de la obra de gas, la aprobación por parte de COGAS, bueno, hay que adquirir los artefactos que después sean compatibles con gas natural, así que seguramente va a seguir por ese lado, pero lo definiremos más adelante cuando esta intervención esté más cerca de culmina. Escuchábamos entonces las palabras de la secretaria de Bienestar, Paola Abiazoni, de nuestra institución, haciendo los primeros relevamientos de lo que van a ser las futuras obras ya próximamente a desarrollarse en el ámbito de cada una de las 104 viviendas que comprenden las residencias estudiantiles universitarias. Uno de los aspectos más salientes y de los primeros en tocar será obviamente el referido a la obra de gas natural, que va a llegar justamente hasta las viviendas, por eso es que se precisan refacciones urgentes en lo que es toda la estructura de gas de cada uno de los departamentos. Vamos a escuchar ahora las palabras de Mauricio Toledo, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. La organización se está haciendo obviamente con la primera intervención, la intervención más urgente debido a la obra de gas. Se están reponiendo todo lo que es la parte de la cocina, donde fue el ingreso de los caños de la obra de gas. Lo que se está haciendo, se está empezando con el bloque número 10, se baja todo el revestimiento de cocina, una vez que bajaron todo el revestimiento de cocina, se empiezan a tapar los huecos generados por la misma obra. Y bueno, se va a reponer cerámicos y todo lo que sea revoque y revoque fino para que quede la cocina bien armadita. ¿Estas intervenciones en la parte de la cocina se van a hacer en todos los departamentos? Sí, sí, esta primera intervención que es en la cocina se van a hacer en los 104 departamentos. ¿Cómo continúan las intervenciones? ¿Qué plazos estimados hay? El plazo estimado, aproximado, es de alrededor de cuatro meses para los 104 departamentos. En el relevamiento que hizo el personal de la Secretaría de Coordinación Técnica de Control de Obras y Proyectos, se tomó como determinación, como más urgente, hacer justamente esta zona, la zona de cocina, que fue la más deteriorada, obviamente, por la obra. Y en principio se está haciendo esta parte y después vamos a ir viendo a continuación con qué seguimos. Bien, por supuesto que vamos a seguir de cerca este relevamiento y el comienzo inminente de las obras que inicialmente habían desarrollado los chicos, los habitantes de cada una de las viviendas, como justamente un emprendimiento hacia lo que fue un pedido, un reclamo ante el Consejo Superior de nuestra Universidad Nacional de Recuarto y que ya tiene prontas respuestas con estas primeras obras que ya se están desarrollando. Es todo por el día de hoy, los esperamos mañana con más información desde Unirío TV. Que tengan una excelente jornada todos y todas. ¡Gracias!